Ustedes me imagino que tendrán bastantes datos sobre esas investigaciones, datos policiales. ¿A usted le preocupa que se pueda establecer terrorismo en Cataluña? Esa palabra que hemos vivido en España de una manera brutal en el País Vasco, ¿le preocupa que se pueda radicar el terrorismo en Cataluña? Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país. Y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista de una manera muy cruel. Por tanto somos un país preparado, desgraciadamente porque lo hemos sufrido con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo. Y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político cualquier indicio de violencia también se condene por parte en este caso de los máximos responsables de las instituciones catalanas. Pero ya que me pregunta sobre esta cuestión también le diré algo más. Claro, si un ciudadano escucha a sus líderes políticos decir que España es un Estado opresor, decir como yo le he escuchado al señor Torra decir algo así, como que están cansados de que entren por las noches en nuestras casas, que hay presos políticos, que no hay libertades. Es decir, toda esta, digamos, gran mentira que ha construido el soberanismo, el secesionismo catalán en relación con España, pues lógicamente ese tipo de discursos también contribuye a la radicalización por parte de elementos ya de por sí extremistas. ¿Cuando habla de banalización se refiere a esas declaraciones o se refiere a otras? Ese tipo de declaraciones creo que es muy importante desmontarlos desde el punto de vista político. España es un Estado social y democrático de derecha. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo del Rojo, al programa que cuentan los que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Decía Sánchez que banalizaban el terrorismo. Lo decía Sánchez. ¿Lo han escuchado? No lo digo yo, ni lo dice Fijón, ni lo dice la señora Ayuso, ni lo dice Abascal, ni Ortega y Min. No, Sánchez, no se puede banalizar el terrorismo. No se puede decir que hay presos políticos en España. No se puede decir que no hay Estado de Derecho en España. ¿Por qué? Lo decía él. Porque todo esto, decir todo eso, radicaliza todavía más a los extremistas. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Los está embalentonando. Cuando estaban muertos, los ha resucitado y los ha puesto en órbita. Lo mismo que hizo Zapatero. ¿Se acuerdan con la ETA? Cuando ETA estaba muerta, le puso una bombona de oxígeno, la resucitó y los metió a las instituciones. Y luego, supuestamente bajo un bajo criterio de no utilizar las armas, pero sí, están teniendo más poder que nunca en las instituciones. Lo que está pasando en España ya es de aurora boreal, amigos. Lo que está pasando en España está ya preocupando muchísimo a lo que es Europa. Y principalmente, le está preocupando a Francia. Ojo, que ayer ya hablamos que hubo una eurodiputada francesa que a la situación de España puede ser como una auténtica mancha de aceite. Y ya está pasando. Porque Otegi, gracias a Sánchez y a la colaboración de Sánchez, empieza a expandir el nacionalismo separatista vasco en Francia, en el país vasco francés. Amigos. ¿Y qué pasará luego? Pues que los nacionalistas catalanes lo empezarán a extender a los países catalanes, a la zona de Montpellier. Esto, amigos, es un problema que no solo de España, sino de toda Europa. Porque una mancha de aceite sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina su extensión. Y con un peligro andante como en este señor, diciendo cada día más barbaridades y llevando a la humillación absoluta al conjunto de los españoles diciendo que va a amnistiar a los terroristas, pues llega el momento, en un país donde hemos sufrido tan de cerca el terrorismo, llega el momento de tomárselo muy, 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 muy en serio. Esto no es para poner paños calientes como quieren poner algunos. No, señor, no es el momento. Porque ustedes se acuerdan lo que era el terrorismo. Y ahora vamos a ver imágenes de lo que era el terrorismo. Para Sánchez, tirar piedras a un policía, que muera un señor en un aeropuerto, para Sánchez eso no es terrorismo. Para Sánchez, pues apalear a una persona, eso no es terrorismo. Para Sánchez, crear el terror en las calles como forma de hacer política, pues no es terrorismo. Eso es terrorismo del bueno. O sea, los buenos terroristas son los que pactan con Sánchez. Ahora, no vaya usted a dar un palo a una piñata que le lanza a la policía, le lanza a la fiscalía, le lanza la bruneta mediática para decir que usted que está poniendo en peligro la democracia. Pero si usted pacta con los terroristas, estos son buenos. Si usted tira piedras a la policía, pero tira piedras a la policía para dar un golpe de Estado y buscar la independencia de Cataluña, estos terroristas son buenos. Estos no, hombre, esto no afecta a los derechos fundamentales de las personas. O sea, que haya policías que se han jugado la vida, que están en el hospital, algunos que se han quedado paralíticos. Otro señor ha muerto en el aeropuerto por las manifestaciones de estos psicópatas. Pero eso no es terrorismo. Para Sánchez, el terrorismo es todo aquel que le lleva a la contraria. Es el terrorismo de la ultraderecha. Pero ojo, aunque la ultraderecha no genere ningún tipo de violencia, y la ultraizquierda sí, parece, amigos, que es el mundo al revés. Porque Sánchez es el hombre, el pájaro, que disparaba a las escopetas. Hoy tenemos que hablar también de otras cosas que han sucedido a lo largo del día. Y concretamente tenemos que hablar de la guerra abierta que tiene ya Paje con la cúpula del Partido Socialista. Atención, que la batalla se ha desatado cuando ha dicho el señor Paje que directamente, atención, que directamente el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Vamos a escucharle. No sé cuáles son los compromisos previos, por tanto, no tengo ninguna información. Sé que el PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en el extrarradio de la Constitución. Estamos a punto de pisar la frontera constitucional. Ese límite me gustaría que no se pase nunca porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país. Pero dice que no le gustaría que el PSOE estuviera en el extrarradio. No, es que no está en el extrarradio. El PSOE ya está directamente en las antípodas de la Constitución, señor Page. Y usted lo sabe perfectamente igual que sus compañeros. Y usted tiene que dejarse de palabras y empezar a actuar. Luego lo veremos porque le ha respondido el hombre de Atapuerca, el señor Puente, le ha respondido diciendo que el señor Page está en el extrarradio del PSOE. Bueno, esas peleas están bien y a ver si se enzarzan. Todo lo que le pase mal al Partido Socialista en estos instantes es bueno para España. Pero ojo que hemos visto al bufón de la Moncloa directamente decir que, claro, que no pueden decir que lo que pasó en el proceso fue terrorismo. No, no, no. Si no lo decimos nosotros, Bolaño, no. Lo decía Pedro Sánchez, lo decías tú y lo decían los jueces y la Fuerza de Seguridad del Estado. En el proceso hubo una violencia extrema para dar un golpe de Estado y luego el tsunami democrático utilizó la violencia extrema provocando muertes. Pero a ustedes las muertes de la gente parece que le dan lo mismo. Vean el siguiente vídeo. Algo respecto al debate que se está generando. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? lo que todos entendemos por terrorismo lo que España sufrió durante décadas de terrorismo eso está fuera de la amnistía y por tanto creo que seamos conscientes que lo que estamos haciendo es aprobar una ley una ley que su propio título explica cuál es la finalidad que es una ley orgánica para normalizar la situación política institucional y social en Cataluña con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice y esa es la finalidad y el objetivo de la ley de amnistía. Yo amigos cada vez que escucho a estas personas uno tiene que trasladarse a los mundos de Matrix o los mundos de Yuppie cuando ven a este tipo cuando dice que esta ley garantiza la convivencia en Cataluña que convivencia la de unos racistas separatistas que tienen pisoteando a los que quieren ser españoles en Cataluña que pisotean sus derechos fundamentales que no nos dejan ni hablar el español de la escuela esta ley garantiza eso el supremacismo y el racismo y la xenofobia Bolaños porque esta ley lo que garantiza pero luego dice hombre no se puede comparar el terrorismo del procés con el terrorismo de la ETA bueno si a ti te da lo mismo si has pactado con los dos con los dos brazos armados has pactado con los pilotarras el brazo político de ETA y ahora con con Yus y todos los terroristas que están detrás de tsunami democrático si es que te da lo mismo por dónde lo cojas Bolaños si es que te da lo mismo pero esta gente yo cuando se levantan por la mañana y se miran a la cara que verán dirán qué tipo más desagradable soy qué tipo más miserable soy hoy tengo que mentir a todos los españoles que los trato como imbéciles esto es lo que hace Bolaños y toda esta cuadrilla tratándolos como imbéciles como si fuéramos ovejas pues no Bolaños no somos ovejas y sabemos lo que estáis haciendo y no vamos a permitirlo y esto han sido también palabras de Álvaro de Toledo en el Parlamento que ha dicho que esa amnistía no la vamos a permitir vamos a escucharla ha dicho que la verdad es la realidad querrá sustituir a Fernando Sabater como el primer filósofo español ahora que la han echado del país pero sí concedámoselo la verdad es la realidad el presidente y su partido son desde el 9 de noviembre cómplices de sediciosos y desde ayer cómplices de terroristas he dicho bien cómplices de quienes promovieron la quiebra la ley y los afectos en Cataluña y de los que utilizaron la barricada la gasolina la violencia el terror estos dos documentos les perseguirán siempre el primero sella una transacción corrupta yo te borro los delitos a cambio de que tú me mantengas en el poder no existe un solo precedente ni uno solo de una doble autoamnistía de esta naturaleza el segundo hunde al PSOE en un abismo jurídico y moral es una enmienda técnica ha dicho el señor Bolaños con el cuajo que le caracteriza borrar delitos terroristas un tecnicismo y añadió ojo solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos es decir solo las violaciones light y quien dice que una violación es grave o light al gobierno desde ayer hay dos tipos de terrorismo el que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa el señor Sánchez debe explicar esta aberración en sede parlamentaria debe explicársela a los ciudadanos que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona y sobre todo a los policías heridos yo visité a uno de ellos en el hospital estaba tumbado en una camilla con el cráneo partido y los pulmones encharcados luchando por su vida una víctima del terror separatista Pues amigos eso es el terrorismo muy bien descrito por la señora Álvarez de Toledo es que para Sánchez están los terroristas que afectan a los derechos fundamentales y los terroristas que le dan siete votos que ese terrorismo es bueno es light igual que el terrorismo pero si es que era lo mismo si los terroristas de la ETA están saliendo a la calle a ceder las competencias al país vasco y además están permitiendo los homenajes si es que esta gente le da lo mismo que sea terrorismo de alta de baja intensidad le da lo mismo gobiernan gracias a terroristas al pacto con partidos que son brazos armados o brazos ideológicos de bandas armadas me da lo mismo como lo diga señor Bolaños la realidad es esa mírese en el espejo y verá un alma oscura triste y la alma de un rufián que se engaña a su país engaña a su patria y hoy tendremos un programón que no se pueden perder porque ojo atención que el gobierno de coalición está pasando por unos momentos muy grave hablaremos de cómo se está uniendo su mar y está tambaleando al gobierno franquista y también hablaremos amigos de que Sánchez puede que haga las maletas en junio no se lo pierdan y como siempre les digo con nosotros van a estar los mejores con nosotros estará Esperanza Aguirre junto a Esperanza Aguirre tendremos al señor Alex Navajas junto a Alex Navajas a nuestro querido compañero Fernando Sancho también tendremos a Fran Simón Alicia Rubio y el señor compatible con Google Amazon y Xiaomi y los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube y desde aquí un fuerte abrazo para la gran labor que hace nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros y recordarles que nos pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque la alerta ha sonado en Moncloa las continuas sesiones de Sánchez están directamente desangrando al partido socialista y también amigos a esa coalición y lo que ayer pasó de dar blindar los delitos de terrorismo ha saltado todas las alertas todas las alertas en Europa después de que fueran en representación de la sociedad civil pues fueron personas como yo la señora Rosa Díez o el señor Girauta entre otros después de grandes discursos que hubo en el parlamento de nuestros políticos en Europa amigos están ya con la voz de alarma Sánchez es un apestado que está creando un conflicto subir en España que está destrozando el estado de derecho y esto puede empezar a afectar a otros países como ha dicho nuestro querido Carlos Cuesta que en un artículo que hablaba a las claras que gracias a Sánchez Otegi empieza a expandir el separatismo en Francia en el país vasco francés dentro de poco empezarán en Perpiñán en Montpellier en la zona de Cataluña en definitiva Europa no solo va a empezar a investigar la amnistía en dos comisiones diferentes para ver lo que está pasando sino que ya tiene preparada todas las baterías ayer Sánchez se pasó de frenada amigos ayer Sánchez se pasó de frenada y el derecho de la unión habla muy claro de que no se pueden indultar delitos de terrorismo que no se pueden indultar delitos de malversación que no se puede Sánchez que no se puede pero Sánchez está en su teoría en su locura particular Sánchez puede estar disparado al estilo bolivariano de Venezuela con una locura un día más grande que la siguiente o Sánchez puede estar dando sus últimos pasos atención y luego lo hablaremos que puede que en junio prepare las maletas porque le estén diciendo desde Europa que tenemos un puestecito sal ya de España que ya la has destruido bastante hagamos elecciones y acabemos con esta falsa atención que se empiezan a tomar todo cada vez con mayor importancia de Europa es verdad amigos que mucha gente dice no confiamos en Europa no confiamos pero ahora mismo el hilo umbilical que salva a España de posible golpe de Estado es el hilo que nos une con Europa porque las instituciones aquí son incapaces de parar el golpe de Estado son incapaces todavía hay instituciones importantes que dominamos y pueden pararlo el Senado el Consejo General Poder Judicial el Ejército Su Majestad del Rey yo creo que no tenemos que esperar a que Europa las pare y creo que Europa lo va a parar porque esto ya no solo es un problema interno de España sino puede ser un problema muy grave y así lo están viendo los líderes europeos una cosa es tener a España debilitada y otra cosa que España se convierta en un serio problema para el resto de países europeos y que se convierta en la cabeza de puente del cárter de Puebla amigos aquí en Europa y Sánchez saben ustedes perfectamente quien es la mano que mece la cuna del gobierno de Sánchez el señor Zapatero Zapatero que es el embajador del cárter de Puebla por eso amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que habla que la amnistía del PSOE para beneficiar a los CDR y a Sinami viola directamente la directiva europea que regula el terrorismo tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre para hablar de este tema buenas noches doña Esperanza ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches efectivamente creo que Sánchez ayer aunque humilló a España blindando el terrorismo pero se pasó de frenada ante Europa al decir que va a meter el terrorismo en la amnistía y sobre todo según los juristas dicen que viola directamente las directivas sobre el terrorismo ¿qué opina usted? bueno sin duda sin ninguna duda o sea a ver es que creo que ha dicho que hay un terrorismo bueno que es el que no viola gravemente los derechos humanos y el otro terrorismo el que lo viola gravemente o sea imagínese usted matar eso sí pero a ver incendiar Barcelona impedir que la gente salga en los viajes en el aeropuerto del Prat quemar contenedores de destrozar comercios todo esto no al señor Sánchez seguramente pretende poner en la ley que eso no son no atenta gravemente a los derechos humanos pero es que yo creo que la definición en las las leyes de las directivas europeas está muy clara y terrorismo es terrorismo y lo dice infundir el terror ¿usted cree que pensaba que en algún momento iba a meter Sánchez el terrorismo? porque hablaban claramente de sus famosas líneas rojas pero bueno las líneas rojas de Sánchez son muy particulares de líneas rojas el ministro este de transportes el señor Oscar Puente el portavoz Pache López ha dicho que las líneas rojas esa línea roja de ninguna manera ¿quién más? a Pilar Alegría y alguno más también todos y Bolaños por supuesto y sin embargo se han saltado las líneas rojas lo de Bolaños ha sido una comparecencia increíble y lo que pasa es que desgraciadamente lo que viene ahora es la autodeterminación que es lo que ellos quieren hacer que le llamarán referéndum consultivo no sé cómo le llamarán pero desgraciadamente ya lo han dicho la amnistía es solo el primer paso Voy a leerle la siguiente noticia que dice alerta en Moncloa Bruselas anuncia que se toma muy en serio la amnistía ayer anunció el Parlamento Europeo que va a hacer dos comisiones de investigación para examinar la amnistía ¿cree que ya en Europa se están dando cuenta del peligro que supone no solo para España sino para el conjunto de los estados de la Unión? Por supuesto Mire, ayer hubo una intervención fantástica de la portavoz del PP Dolores Montserrat que está yo la he visto en las redes sociales pero es que también Rosa Díez y Juan Carlos Girauta estuvieron en decisión de súplicas o de peticiones y allí se tomó el acuerdo de que iban a pasarlo a dos o tres condiciones más no sé si estaba de justicia o a cual activamente parece que lo van a tomar en serio porque ellos siempre dicen que cuando se vulnera el estado de derecho en alguno de los estados miembros pues eso afecta a toda la Unión y yo creo que eso es lo que por fin les ha llegado eso no quiere decir que lo que no hagamos nosotros lo va a hacer la Unión Europea nosotros tenemos que seguir luchando cada uno desde el lugar en el que nos encontremos y con los medios que pasamos pero yo creo que no tenemos que esperar a que los señores acuerden la autodeterminación como decía hoy Alejandro Fernández el portavoz del PP en Cataluña decía que el arca de Noé se construyó antes del diluvio o sea que nosotros tener claro el diagnóstico para construir el arca de Noé antes de que hagan la autodeterminación le voy a hacer ya una última pregunta hemos visto por ejemplo como el Tribunal Supremo dijo que el Partido Socialista o el gobierno del Partido Socialista vulneró la ley al echar a los menas en caliente la frontera vemos como hay constantes sentencias del Tribunal Supremo y el gobierno no las da valor se imagina usted que recurrimos a Europa porque el Tribunal Constitucional no contamos y Europa dice que la amnistía es ilegal y Sánchez no de aplicación a ese contexto ¿en qué situaciones quedaría España? Sánchez es capaz de cualquier cosa no le quepa a usted la menor duda como de sacarnos de la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no sería tan raro Inglaterra lo hizo antes del Brexit nunca le afectaron a él las sentencias de ese tribunal o sea que es que lo de Sánchez es terrible porque Sánchez es capaz de cualquier cosa pero si no hay más que ver cómo suplicaba a los de Junts pero pedirme más cosas por favor pero votarme a favor en lugar de ser los de Junts los que exigían cosas era él el que les pedía de rodillas que le fueran pidiendo cosas más imposibles pues doña Esperanza Aguirre como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y reciba un fuerte abrazo gracias a ustedes por tenerme buenas noches y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado con nosotros está don Fran Simó buenas noches don Fran ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien un placer estar aquí con todos vosotros hoy un programa además muy muy especial don Fran Simó ha dicho la señora Esperanza Aguirre que Sánchez es capaz de sacarnos de la jurisdicción del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo directamente porque claro si Sánchez es capaz de administrar el terrorismo es capaz de eso y demás hasta de sacarnos de la Unión Europea ¿podría darse el caso que hiciera todo lo posible Sánchez para salir de la Unión Europea? ¿o es algo ya imposible? yo hasta ese punto no lo veo pero claro decir de Sánchez hasta ese punto no lo veo cuando está pasando día tras día todas las líneas que se pueden pasar en democracia porque no vivimos en una democracia claro usted hace un año se imaginaba que hablábamos de la amnistía bueno eso era imposible pero es que dentro de estar con estos debates pero también dentro de cinco meses hablaremos del referéndum claro pero yo también te digo una cosa yo estoy convencido que dentro de un año estaremos hablando de las elecciones que van a venir o sea yo estoy convencido de que probablemente a finales de este año Sánchez no va a poder aguantar por diversos ahora si quieres lo argumentamos pero que pueda saltarse todo aquello que dice Europa y que piensa Europa lo veo factible lo veo factible lo que pasa es que eso es una de las cosas por las que va a detonar su mandato y también Sánchez tiene que darse cuenta o si no alguien en algún momento debería avisárselo cuidado con las líneas rojas que traspasas porque cuando pierdes el poder vamos a ir a por ti y vamos a ir a por ti desde el punto de vista legal evidentemente y echándote encima todo el peso de la ley y cuidado porque el peso de la ley estás haciendo tantas barbaridades tantas barbaridades que tienes que tener mucho cuidado y muchos pies bien puestos dice don Roberto Centeno que en España tiene que haber unos juicios de Nuremberg bueno acoplados a lo que está haciendo el partido socialista con golpistas con terroristas con sediciosos con prófugos etcétera si Sánchez se va del poder habría que hacer esos juicios o sea que no pase como pasó con Zapatero que nos arruinó el país lo destrozó pactó con los terroristas hizo barbaridades y Rajoy tapó todas sus miserias aparte tapó como llegó al poder el 11M ¿usted cree que es el momento que el partido popular cuando este señor se vaya del poder vaya a por él por todo lo que ha hecho a España todo el daño que ha hecho este país y por donde ha querido llevar al país porque es que claro todavía no hemos salido de ese peligro este señor quiere llevar al país directamente a una república marxista o sea al estilo grupo de Puebla sí bueno es que claro el grupo de Puebla yo creo que es su su tótem ¿verdad? pero yo creo que tenemos que empezar a pedir los ciudadanos responsabilidad a los a los dirigentes políticos y esa responsabilidad tiene que ir enfocada a los sitios una es la responsabilidad legal donde si tú haces algo lo pagas legalmente pues ir a la cárcel porque el que roba va a la cárcel el que destruye España pues puede ir a la cárcel y el que trabaja para eso pues tiene que ser juzgado precisamente para eso a exactamente igual que si tú en tu gestión eres tan sumamente deficiente que aposta has hecho a que se arruinen las familias españolas y el país tienes que tener o tienes que pagarlo también con tus propios bienes o sea esto no es esto no puede salir gratis o sea ¿cómo va? que si todavía no hemos aprendido todavía no hemos aprendido que una democracia puede empoderar a Hitler ¿eh? bueno pues como yo creo que los demócratas y los que amamos la libertad sí que lo hemos aprendido todo aquel que dice representarnos tiene que trabajar para que nos aseguremos de que si el sátrapa de Sánchez sigue con todo lo que está haciendo una vez que ya no esté hay que ir a por él legalmente hablando vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice juristas avisan que la nueva amnistía está diseñada para que los jueces no apliquen el derecho comunitario la nueva redacción de la amnistía amaga con provocar un conflicto entre el gobierno y el poder judicial los nuevos matices de la ley que blindan todo el terrorismo del proceso otorgan una garantía prácticamente total para Carlos Pursemón pero dificulta la actuación de los tribunales puesto que la futura ley contraviene el derecho comunitario así lo explican juristas consultados los cuales precisan que las enmiendas introducidas hasta ahora buscan atar cualquier cabo suelto que dificulte la amnistía a Puigdemont y la otra docena de personas imputadas por terrorismo en la causa de tsunami democrático la redacción ha pasado de ceñirse solo a las imputaciones por terrorismo a incluir este delito incluso aunque haya sentencia firme solo quedarán fuera los casos que incurran en violaciones graves de derechos humanos al margen de la valoración que puede hacer Luxemburgo sobre el terrorismo el verdadero escollo para los tribunales españoles reside en la letra pequeña de la norma la futura amnistía amarra su aplicación directa incluso aunque los órganos nacionales se dirijan al tribunal constitucional o al tribunal de justicia de la unión europea al respecto el texto puntualiza que una vez entre vigor se alzarán de inmediato todas las medidas cautelales en causas relacionadas con el prostrés a la par que declararán las órdenes de búsqueda y captura nacionales e internacionales vigentes en el momento con ello se busca una aplicación directa de los efectos de la amnistía incluso aunque los tribunales dejen la causa en punto muerto mientras tramitan sus consultas a Luxemburgo o al tribunal constitucional pues ojo es que esto esto es increíble porque lo que está directamente con esta ley no solo vulnera la constitución que se va a pasar por el contrionfo sino directamente vulnera el artículo 43.bis de la ley de procedimiento civil vulnera el tratado de la unión y vulnera absolutamente todo o sea esto es directamente una declaración de guerra al estado español al estado de derecho y a su ciudadanía y también una confrontación brutal con Europa Claro esto vamos a ver la forma de agarrarse al poder que tiene Pedro Sánchez es vulnera la ley y ya no es que se lo digan los juristas es que la razón impera yo creo que Cayetana se lo ha dicho hoy por mucho que usted se quiera nombrar Aristóteles pues jamás lo va a ser o sea es decir y si usted dice que va a hacer una ley que le nombre a Aristóteles pues esa ley será una ley absurda ilegal y amoral no hay más claro todo esto luchará o se luchará contra Europa contra España yo tampoco sé hasta qué punto Europa hombre está pasando la gran línea roja que pasa con Europa es la del terrorismo eso es obvio y yo espero que Europa nos ayude a pararlo pero Europa no va a tomar el mando para parar a este señor entre otras cosas por cómo están los burócratas europeos ahora mismo la Unión Europea es un absoluto desastre lleno de políticos burócratas que lo único que hacen es hincharse a ganar dinero y estar con los lobbies globalistas ¿no? claro cuando von der Leyen se tiene que meter con alguien pues no va a ser pero el Tribunal Europeo sí podrá pararlo bueno espero que el Tribunal Europeo es una esperanza que uno tiene pero claro hasta llegar allí esto no es rápido tenemos que dar la batalla todos los días o sea las comunidades autónomas tienen que dar la batalla todos los días los ayuntamientos tienen que dar la batalla todos los días las televisiones los ciudadanos en los bares todos el Senado usted cree que tendría que o sea tendría que admitir la ley de amnistía pero no tramitarla en la mesa yo creo que eso es lo primero o sea quiero decir el Senado puede hacer muchísimas cosas y lo que tienen que hacer en este caso el Partido Popular que tiene mayoría junto con Vox es poner todas las trabas posibles a que esta ley salga y dejar en paralelo que los jueces sigan tramitando o que den tiempo a los jueces para seguir tramitando por ejemplo los delitos de terrorismo por los cuales tienen que ser juzgado Puigdemont que es el trabajo que ahora mismo tenemos ese y no arruinar a los españoles que estamos camino de ello pues amigos una de las patas que podría hacer caer a Pedro Sánchez es que no tuviera presupuestos pero atención que Moncloa trabaja en la reunión Sánchez-Puigdemont en Bruselas el día 31 de enero con la amnistía ya aprobada y claro también tendrían ya aprobados o negociados los presupuestos bueno que un prófugo de la justicia se reúna con un presidente de un país occidental es una humillación ya brutal pero que encima como ha dicho la señora Cayetana esto no es corrupción es lo siguiente o sea usted se mantiene en el poder por los siete votos de unos tipos que lo obligan a darle una amnistía a manualización de fondos a un golpe de estado a terrorismo etcétera etcétera o sea si alguien puede hablar de corrupción es el señor Sánchez pero de corrupción y de inmundicia moral ¿no? Esto claro si lo ponemos en trasfondo y en politiqués suena a bueno ingeniería política pero la verdad es que si yo les digo a ustedes que tenemos un presidente del gobierno que se mantiene en el poder gracias a que ha pactado con unos violadores de niños y que esos violadores de niños le siguen diciendo dame más niños para que los violéis y quieres que te mantenga en el poder y el presidente lo está haciendo a ustedes les parecería una aberración absoluta y encima el presidente del gobierno dice no os preocupéis que eso lo voy a hacer legal seguiría siendo una aberración absoluta esto mismo es lo que está ocurriendo Jesús Ángel en el mundo político o sea no nos equivoquemos yo creo que no va a poder llegar a terminar la legislatura y creo que se va a parar este año porque la carrera de fondo que tiene o la carrera de vallas que tiene y sorteando Sánchez con sus enemigos y con los enemigos de España es tan grande que va a ser imposible tú citabas los presupuestos el presupuesto del PNV no le vale a Junts y el presupuesto de Junts y de PNV no le va a valer conceptualmente o no le tiene por qué valer a sumar y mucho menos a Podemos y probablemente ni al propio Partido Socialista como hemos visto hoy a un varón del Partido Socialista quejarse de que a su comunidad es que la estaban tratando injustamente financieramente hablando entonces claro hay tantas vallas por el camino probablemente desde luego una no va a ser estoy convencido la de Galicia pero seguramente el primer tropezón grande que ya veremos si no hace caer al gobierno va a ser el de 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 las congadas eso sumado a los presupuestos en teoría debería hacer caer y temblar este gobierno porque si somos capaces además digo somos entre todos de parar la ley de amnistía vamos a desesperar mucho a a a los que apoyan a Sánchez con lo cual entiendo que este es un tema de tiempo ojalá no me equivoque pues amigos si seguimos la teoría de Sánchez esto de que hay terrorismo bueno y terrorismo malo terrorismo que afecta a los derechos humanos y terrorismo que no afecta a los derechos humanos pues llegaríamos a una conclusión perversa pero ojo que esto ya nos adelanta lo que va a pasar mire lo que dice la noticia la amnistía para el terrorismo de Sánchez que ha pactado con Junts sacaría atención de prisión a 40 etarras o sea 40 etarras que están en la cárcel por no tener delitos de sangre que eso es el terrorismo bueno o sea el chivato que dice donde está la víctima y le indica al sicario donde tiene que buscarle para luego dar el tiro eso es terrorismo bueno o el que le tira una pedrada la pedrada directamente le tira y le da de palos a un policía y le saca el hígado eso también es terrorismo bueno malo es ya otro otro para Pedro Sánchez pero esto es lamentable o sea si van a sacar a los terroristas o sea que esto lo pida Bildu lo va a pedir al día siguiente o sea porque si la sociedad española se traga esto que se lo va a tragar con patatas pues se va a tragar que demos amnistía a los etarras a los con delito de sangre y los sin delito de sangre porque ya los tenemos en las listas con delito de sangre y no pasa nada claro es que la degradación moral que tiene este gobierno y que probablemente tenga esta sociedad donde nos da igual sacar a terroristas de la cárcel es más les mantenemos y les ponemos un sueldo público mientras que los jóvenes no llegan a fin de mes se pegan por esto mientras que sabemos que esto es un dato Jesús Ángel demoledor que el año pasado más de medio millón de gente joven se fue de España bueno de personas se tuvo que ir de España porque aquí no encuentran trabajo estamos hablando de 1500 personas al día y mientras tanto aquí se está quedando que hablan de la inmigración en el tiempo de Franco pero hay ya 3 millones de españoles fuera de España claro es que es tremendo mira yo me acuerdo en un viaje que hice hace muchos años ya a Venezuela donde a mí me decían no nos estáis equivocando aquí y yo se lo dije aquí os estáis quedando con lo peor y lo mejor es lo que se va afuera porque es que no quieren estar aquí en Venezuela es cierto que esto está pasando en España la gente con cierto valor añadido que no se le da aquí se va a ir fuera ¿qué mensaje le estamos dando a la gente joven? ¿qué mensaje le está dando Pedro Sánchez? que si eres un chaval joven que te trabajas luchas y te esfuerzas no vas a conseguir nada más allá de un sueldo de mil euros de mierda y no vas a poder independizarte y no comprar por tus políticas por las tuyas probablemente y por las que haya habido durante la historia de esta democracia que nos lo habéis traído todos hasta aquí o que si eres un terrorista en contraposición no pasa nada que paléis a los policías porque no va a pasar nada y de hecho muchos de ellos van a encontrar trabajo gracias a que han sido unos terroristas porque les van a dar subvencionitas y paguitas e historias y si no les van a meter como tú bien has dicho en listas electorales claro es que esto es la degradación absoluta de un país y los que tenemos hijos pues desde luego les animaremos probablemente a que se tengan que ir de aquí pues yo le voy a dar una buena noticia al señor Fransimo y a todos ustedes atención que sumar se hunde que la coalición del gobierno está más para allá que para acá que la señora Yolanda Díaz después de ir haciendo payasadas por los platós y demostrar su ignorancia supina está contra las cuerdas mire lo que dice esta noticia dice un sector de sumar avisa a Díaz de la caída electoral y contempla la salida del gobierno atención a esta noticia dice una teoría de momento pero que tiene intérpretes conocidos en el espacio de sumar concretamente miembros de izquierda unida y del sector valenciano de compromis que según ha podido saber avisan de que el ciclo electoral que se abre puede convertirse en un problema para el futuro de Yolanda Díaz y su formación de ahí que algunos planteen la cuestión estratégica de la permanencia en el ejecutivo si sumar sale del gobierno afirman será más fácil plantar cara a Podemos y aniquilar a los de Irene Montero desde dentro los dardos morados harán más daño la vicepresidente y sus ministros sin embargo se decantan por la permanencia e intentar frenar el debate hay algunos indicios que dejan entrever una situación de dificultad para este 2024 los sondeos no son buenos Podemos sustrae apoyos así lo reveló el último CIS y las elecciones gallegas pueden ser humillantes para Díaz además las relaciones con los socialistas dan señales de agotamiento y socios como Izquierda Unida y Compromís así como marcas como La Chunta los Canarios y los Baleares están incómodos ven el peso orgánico alcanzado por los regionistas en Izquierda Unida admiten el malestar al respecto y empiezan a temer que sus intereses en el caso de una doble derrota en las elecciones gallegas y Europa todo ha ido como la seda para Yolanda Díaz hasta la nueva investidura de Pedro Sánchez a partir de ese momento la política gallega no ha parado de encajar derrotas avisan aquellos que ya abogan por abrir un debate interno sobre la permanencia en el Ejecutivo es cierto que Díaz ha logrado apartar a Irene Montero y los demás ministros de Podemos pero ahora la fuga de los morados al grupo mixto inquieta a sus colaboradores y a los socialistas atención amigos que esto puede ser pues una buena señal que Sumar se esté desvaneciendo las encuestas que haya debate interno que obligue a Yolanda Díaz a salir del gobierno y la estabilidad del gobierno Frankenstein pues se vaya rompiendo por momentos porque esto que se hunda Sumar es muy importante y pone patas arriba de nuevo el marco político en España si Sumar sale del gobierno o hay una rotura de la coalición porque la coalición también está cogida con pinzas hay que decirlo estaríamos ante una situación muy grave que sería muy difícil de gestionar para Sánchez y para Yolanda Díaz bueno yo tengo siempre tengo fe en que los enfermos comunistas desaparezcan del planeta porque es que es absolutamente es que es una enfermedad el socialismo es una enfermedad el comunismo es una enfermedad y lo demuestran allá donde gobiernan porque solo dejan hambre y miseria entonces todo lo que sea que desaparezcan bueno yo creo que al final la gente ve lo que hay si es que la gente vamos a ver si es que la gente los políticos se creen y tienden a ello siempre a engañar a la gente al pueblo y es muy fácil pero al final ¿qué aportan? o sea a mí es una pregunta muy básica pero ¿qué aporta Sumar al bienestar de los españoles? que la loca esta salga un día y diga pues yo subo el sueldo mínimo a mil euros o dos mil o tres mil ¿por qué? porque estoy loca o sea no tengo ningún rigor científico o que la o que la mema que está de ministra ahora diga pongo las mascarillas ahora diga quito las mascarillas cuando decía en Madrid que Isabel Díaz Ayuso estaba loca por poner las mascarillas o sea ese es el criterio que tiene esta gente entonces esta gente al final va a desaparecer como desapareció Izquierda Unida porque ni siquiera los políticos es que estos políticos de izquierda de nueva generación no tienen ningún tipo de rigor porque los antiguos todavía tenían esa esa semilla revolucionaria donde si que es verdad que podrían incluso y yo puedo estar de acuerdo tenían sentido común hombre tenía mucho más sentido común una sanguita pero un señor con muchísimo más sentido común que esta gente que Podemos esté directamente en el grupo mixto lanzándole dardos envenenados está erosionando y los está viendo en las encuestas muchísimo a Yolanda Díaz que además está teniendo una imagen va haciendo el payaso de plató en plató como tú muy bien has dicho si Compromís se sale del gobierno se va al grupo mixto si Izquierda Unida pues hace más de lo mismo directamente sumarse se descompone como un azucarillo y se tienen que plantear directamente pues salir del gobierno todo en cuadrilla porque se quedaría Yolanda Díaz en el gobierno sin el apoyo de Compromís Izquierda Unida y Podemos claro es que a ver sumar no es un partido político o sea sumar es una suma de diferentes partidos políticos donde han elegido a una lideresa que bueno para mí está más para allá que para acá solo hay que escucharla y verla que ahora va de hiper pija aunque le gusta comprar en Zara y se codea con Amancio Ortega ya te digo yo que Amancio Ortega es quien le mira la cara estoy absolutamente seguro dice mira cállate y ponte a trabajar seguro que pensará pero pero es cierto y por eso digo que va a haber elecciones a final de año porque no va a ser soportable o sea no puedes estar negociando con 20 personas cuando cada una tiene intereses diferentes y es que dentro de sumar hay un montón de intereses diferentes que no tienen nada que ver con lo que quiere Yolanda Díaz es que hay que tener cuidado con eso entonces bueno ya veremos qué pasa pero es una buena noticia desde luego para la sociedad pues efectivamente amigos y esa buena noticia pues seguramente que sacamos el fin de semana a celebrarla y claro cuando celebramos las pocas buenas noticias que tenemos pues a lo mejor la noche se nos hace muy larga y tomamos una copa de más y qué nos pasa el día siguiente que nos arrepentimos de haber salido y haber tomado esa copa de más pero yo tengo la solución para poder celebrar que sumar se descompone aquí lo tenemos está de tos que es la bebida que está cambiando los fines de semana la bebida que está cambiando las noches de marcha está de tos amigos tómese uno por la mañana y se le olvidará las terribles resacas stop a las resacas y dónde puedo encontrarlo pues vayan rápido vayan rápido a la tienda más cercana de Naturhaus o directamente en naturhaus.es o llamando al teléfono que viene en pantalla el 918331335 está de tos y olvídate de resacas nos vamos a publicidad y ojo que amigos decía el señor el señor fransimo que puede que haya elecciones en un año yo le adelanto le adelanto a todos ustedes que hay noticias que puede que Sánchez se vaya en julio que ya hay noticias que puede que Sánchez se vaya en julio lo vamos a ver después de publicidad no se vayan que si no nadie nadie se lo van a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol